Ejercer la labor periodística en América Latina es un riesgo y una responsabilidad que los comunicadores reconocidos este año con el premio María Murs Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Colombia entienden. Han promovido a través de sus artículos, a través de sus reportajes, el entendimiento interamericano y que se han destacado por su excelencia en términos de su trabajo informativo. A pesar de las dificultades en términos de seguridad y las limitaciones impuestas por parte de algunos gobiernos en la región. ¿Por qué me premian? Es por una posición que yo he tenido respecto de criticar los excesos del gobierno y criticar los abusos del gobierno respecto de los medios de comunicación y en general la democracia. En un país como Bolivia, donde Raúl Peñaranda, por medio de su libro Control Remoto, ha denunciado el abuso de poder y la concentración de medios bajo el gobierno de Evo Morales, quien el próximo 21 de febrero de 2016 espera que se apruebe una medida que le permita ser reelegido por cuarta vez. Para los ganadores, que incluyen a Lucas Méndez de Globo Noticias, Mark Stevenson de la agencia Prensa Asociada, Simón Romero y Ernesto Londoño del diario New York Times, Venezuela y Ecuador se destacan al aprobar fuertes leyes de medios que limitan a los periodistas, algo que contrasta con lo que han visto recientemente en Cuba. Es muy difícil hacer periodismo independiente, pero estamos viendo proyectos nuevos que a mí me parece que podrían dar frutos a largo plazo. Estamos viendo iniciativas de periodistas que están fundando organizaciones para comenzar a hacer periodismo distinto, periodismo que no está al servicio del Estado, sino que está al servicio de la gente, del pueblo, y que está haciendo preguntas importantes y preguntas críticas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.